...y aportar desde ahí que enriquecer su propia tarea, ¿sí? Mario Aguilar de Chile. Yo sí lo que me he hecho. Mario Aguilar Arevalo, no hace falta que diga cuál es, chileno, nacido en Santiago en 1961, magíster en Educación en la Facultad de Ciencia Social y Internacional del Colegio de Profesores de Chile, organización de enviancias, seminarios y cursos internacionales en universidades e instituciones de derechos humanos y por la noviología. Autor de numerosos ensayos y artículos, Rebeca Vice-Bintrún, chilena, nacida en Fidel, de Pedagogía de la Diversidad, una propuesta de inspiración humanista. Licenciada en Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 1990. La labor en la educación se ha centrado en entregar luces, son los nuevos paradigmas basados... Entonces, Andrés, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, que es desde el año 2009, actualmente trabaja además en el Instituto Nacional de Formación de los Sergos Humanistas en Buenos Aires. Nosotros la invitamos a que participe del evento justamente, porque ella nos va a poder contar un poco cómo de sus propios autores y cómo la desarrolla ella con su equipo de trabajo justamente en el espacio SAETA. A todas, a algún varón que hay por ahí. Bueno, agradecer primeramente la invitación, el culpado de estar acá, cuando uno viene por estas tierras siempre se siente muy bien tratado, muy acogedores, son siempre. Y yo, primera vez, bueno, anoche es la primera vez que estuvimos en Totora, que estuvimos haciendo una entrevista en el canal de televisión. Y eran estos tiempos. El tema de la educación, el tema de la sociedad. Y quiero destacar dos cosas antes de partir. Y ahora necesito lentes para poder decir algo, lo cual muestra que ha pasado algo de tiempo, ¿no? Y cómo vamos perdiendo ciertas capacidades. Lo segundo que quiero notar es que, evidentemente, el gremio de educatrado, lo cual es muy esperanzador, por otro lado. Tenemos muchos problemas en la educación. Tenemos problemas en la Argentina, la estadística debe ser más o menos similar. Y creo que eso es esperanzador, porque no se escucha el clamor de un cambio. Y que este sea un gremio que es mayoritariamente femenino, en Chile, el 78%. Puede ayudarnos a que lo nuevo se geste, y que lo nuevo se construya. Así es que, bueno, cuando escribimos... Erika después va a completar. Yo quisiera comentar un poco, a grandes rasgos, algunas líneas de trabajo que fue presentado en el Congreso de Educación que hubo aquí en el Rosario, y que de hoy día se oponen los sistemas escolares, los que bajan, desde los grandes centros de poder, como imposición, las políticas de los grandes centros de poder, en materia educacional, son casi exactamente lo inverso a lo que está aquí en este momento. Entonces nosotros decíamos, en la economía, en tiempos en que... las políticas, rendimientos... Nosotros estamos diciendo lo contrario. ¿Quién valía en esto? A España, que al principio fueron unas pocas decenas, y al día siguiente eran unos pocos más, y después empezó a radicarse en otras ciudades de España, y ahí está ese movimiento, todavía no se sabe bien qué va a pasar, pero... porque así... Gracias por ver el video